En realidad tendríamos que pensar que la ignorancia de la señora Graciela Alfano no es la ignorancia solamente de ella, sino de mucha gente en este país que piensa que se puede contraer el SIDA simplemente por compartir un vaso de agua o por utilizar el mismo micrófono que alguien que tiene esta enfermedad. Esto es realmente una burrada, es algo que a esta altura de la vida deberíamos tener en claro que el HIV es una enfermedad que se contagia a través de la sangre o a través de las secreciones sexuales. O sea, a través de una relación sexual uno puede contagiarse el HIV, no necesariamente a través de relaciones homosexuales, porque hoy en día encabezan la lista de transmisión de enfermedad del HIV los heterosexuales, contrariamente a lo que uno puede llegar a creer, y los adictos que comparten una jeringa, o sea, a través de la vía endovenosa. También los adictos que no comparten jeringas cuando están bajo los efectos de una droga pueden tener relaciones sexuales de riesgo, o sea, sin preservativo y contraer la enfermedad. Pero pensar que uno se puede contagiar el SIDA a través de un beso, a través de un micrófono, a través de un vaso de agua, realmente es una ignorancia que nos debería servir a todos como población para tomar conciencia y dejar de discriminar a aquellas personas que están enfermas por este virus y que no eligieron esta enfermedad. Muchas veces la contrajeron sin haber tomado conciencia porque no sabían cómo se transmitía y tener que dejar de discriminar. Como población, dejar de discriminar a aquellos pacientes que sean portadores o que tengan esta enfermedad. Y además, sabiendo el contagio y la forma de contagio, tomar los recaudos necesarios para no seguir engrosando esta población de pacientes o de personas que están infectadas con este virus.